¡Suscríbete al canal! El borracho de mierda Daniel Ryan, quien habría este SmackDown Live. Otra vez nos aburría con su promo de mierda, la gente gritaba por Kofi, beneficiando más al personaje nefasto de Bryan. A mí el borracho de mierda no me provoca gritar por Kofi, más bien, cuando entra el borracho necesito Kofi para no dormirme. Kevin Owens hizo una buena promo, pero el problema es que no le creo nada, pobrecito, lo pusieron ahí como chivo expiatorio de la rivalidad del chivo, irónicamente. Sería muy lindo que Kevin Owens haga mierda a Daniel Ryan, sea WWE Champion y queme ese campeonato playero de mierda. Pero es demasiado bueno para ser verdad, Daniel Ryan no tiene de qué preocuparse, él sabe que con llorar ya tiene las bolas de beans en sus manos. Y hablando de promos aburridas, los Usos llegarían para dar una promo igual o más soporífera que la de Daniel Ryan, lo siento pero hay que decirlo. Y eso es que a mí los Usos me encantan, pero ayer me aburrieron bastante con sus palabras. Luego el Miz y Shane llegaron para sacar a los Usos del ring, en lo que fue quizás el punto más bajo de esta rivalidad. Que no ha sido mala, pero no siempre puede ser perfecta. The Miz vs. Jey Uso. Una lucha bien regular, hecha para rellenar esta rivalidad, cumpliendo la misma función que la lucha de Tamina y Sasha Banks en Raw antes de Fastlane. Quizás la mejor parte fue cuando Jimmy ayudó a su hermano con el pin, aunque no se vio y Shane lo castigaría pero nada más. El Miz terminó derrotando a Jey Uso dejando bien en claro que los Usos van a retener en Fastlane. Entiendo que la reina es parte de SmackDown Live y siempre es bueno verla, pero ya qué sentido tiene que aparezca en la marca azul. Si su rivalidad se encuentra en Raw, lo mismo que con Becky, ninguna de las dos debería figurar más en la marca azul. Hasta que por lo menos pase toda esa realidad y la perdedora tenga que volver a la marca azul, que seguramente va a ser Charlotte. Ortruth mencionando de nuevo que quiere ser como su héroe John Cena, pero tampoco la mamada. No va a ser el reto abierto todas las semanas, lo hizo una vez y ya se cansó. Me gustó que haya mencionado que vio Bumblebee, a mí me encantó esa película donde aparece John Cena. Como el dicho de Cena dice, nunca te rindas, Ortruth lanzó otro reto abierto. Pero primero iba a pasar una mierda que ya no quiero mencionar, ya que como dije es putamente aburrido esto. Finalmente quien aceptaría el reto abierto sería Samoa Joe. Pero luego llegaría Rey Misterio y Andrade Cienalmas como lo dijo Carlitos. Espérate, espérate. Y también Andrade Cienalmas. O mejor dicho Andrade, con Selena. Así es Carlos, Andrade Cienalmas. No te disculpes, no te autocorrijas. Así lo vamos a seguir diciendo la puta que te parió WWE. Ortruth si la semana pasada se vio envuelto en una triple amenaza, esta vez estaría en una Fatal 4-Way. Si siguen así, a este ritmo Ortruth va a defender su título en una Battle Royale. La lucha fue bastante entretenida y es lo normal teniendo 4 buenos luchadores en la contienda. Me encanta cuando 2 Heels se atacan y eso me hace pensar que sería algo bueno una rivalidad entre chicos malos. En este caso sería lindo ver un Samoa Joe vs Andrade Cienalmas con un título de por medio donde ninguno sea face. Obviamente que uno de los dos tenga también un reinado por el campeonato de los Estados Unidos. Medio gracias a Moa Joe pegándole en la espalda a Rey Misterio es para un momazo. Como cuando tu mamá te descubre despierto de madrugada. Andrade Cienalmas siempre que puede homenajea a Eddie Guerrero y es algo que me encanta. La gente gritaba, esto es asombroso. Claro que es asombroso. Estamos hablando de una lucha donde está Rey Misterio y el futuro de WWE a Andrade Cienalmas. Le duela a quien le duela. Le pese a quien le pese. En especial a esos mexicanos que le tiran mierda a Andrade porque no pueden ver a un compatriota suyo triunfar. Fue bueno también ver a Selena Vega haciendo su ataque de concha. Un ataque que recordemos enamoró a Aleister Black en su momento que terminó casándose con Selena. Espero a Artrude no se enamore porque esta señorita ya tiene pareja. Finalmente Samoa Joe es el nuevo campeón de los Estados Unidos. Y se me pasó por la cabeza que sería una gran idea y así lo fue. Y espero pueda darle un gran reinado porque sin dudas ha sido de los mejores Heels que tiene SmackDown Live. Y deben valorarlo. Esto es ganarse el oro sin llorar. Esto es aguantar callado y hacer bien tu trabajo hasta tener la oportunidad. Samoa Joe jugó callado y hoy es campeón de los Estados Unidos. Un título que espero y nos dé buenas rivalidades. Ahora quizás a mucha gente le preocupe que Andrade Cienalmas vs Rey Misterio seguirá siendo por nada. El tema es que ellos sí pueden mantener una rivalidad interesante sin nada en juego. En cambio Samoa Joe estaba en un limbo. Así que era mejor que el título sea para Samoa. Con respecto a la supuesta lucha Máscara vs Cabellera no sé si sea buena idea. Rey Misterio ya perdió esa Máscara y a esta altura nadie quiere ver a Misterio luchando sin su Máscara. Además tampoco queremos ver a Andrade pelón. Eso sería una puta mierda. No sé cómo WWE hará este feudo interesante pero al menos tenemos grandes luchas garantizadas. Aleister Black y Ricochet vs Divor. Esto ya no tiene chiste verlo más que por algunos momentos de buena lucha porque el resultado está cantado siempre. Divor son unos jovers y no van a seguir de ahí. Mi momento favorito fue el final con el tope con hilo de Aleister Black y el 360 de Ricochet. Luego Rusev y Nakamura llegaron para atacar a Aleister Black y Ricochet. Pero los Hardy Boys llegarían para ayudar. Que por cierto que bueno ver a los Hardy los dos vestidos a la vieja escuela. Sobre todo Matt Hardy. Por ahora Aleister Black y Ricochet parece que tienen una lucha en Fastlane por los campeonatos en pareja de Raw. Pero después de eso creo que con todo este caos sería interesante armar una lucha de mesas, escaleras y sillas por los campeonatos en pareja de SmackDown de cara a Wrestlemania. Con Divor, los Susos, los Hardy Boys, Rusev y Nakamura y por supuesto a Aleister Black y Ricochet. Tal vez sea un formato ya visto pero siempre funciona y eso es lo importante. Más cuando no hay rivalidades realmente buenas en la edición en pareja actualmente. Mandy Rose vs Naomi. Increíblemente fue una lucha muy corta y Mandy Rose le ganó a Naomi con la pija muerta. O con la concha muerta, solo que eso no tiene sentido pero bueno. Mandaron a dormir a Naomi bien fácil. Y yo supongo que mi hermano Brockenha debe estar muy feliz ya que él detesta a Naomi. Asuka que según dijeron las malas lenguas está lesionada pues la verdad no se le veía muy lesionada cuando atacó a Mandy Rose. Y la lucha en Fastlane parece que sigue en pie. Si el Ajax dejó fuera de la Champions al Real Madrid. ¿Por qué no soñar con una Mandy Rose derrotando a Asuka convirtiéndose en la nueva SmackDown Women's Champion? Sería algo hermoso. Aunque si retiene Asuka repito me parece lindo resultado. AJ Styles se quejó en una entrevista de que es injusto lo que le hicieron a Kofi Kingston. Y que no es bueno que le den así oportunidades a gente que no lo merece. Randy Orton llega y le dice. Te la pasas quejándote de que otros reciban oportunidades solo porque no te las dan a ti. Con razón te tomó 15 años en llegar aquí. Este Randy Orton es muy picante y me encanta. La belleza está en lo simple sin dudas. Kevin Owens vs el piojoso de Rowan. Una lucha que con solo mencionarla ya te dan ganas de decir que lucha de mierda. Por suerte no duró mucho. Se descalificó enseguida por intervención del borracho para castigar a Owens. Aunque Mustafa Ali vino al rescate. Ya parece recuperado de su ojo. Espero y siga con la relevancia que le estaban dando. Finalmente Kevin Owens le aplicó una stunner al borracho. Porque sí, Kevin Owens es el Stone Cold canadiense. Charlotte Flair invitó a Becky Lynch a la cama. Perdón, al ring quise decir. No sé por qué me confundí. La cuestión es que esta mierda iba a cerrar SmackDown Lie. La sobrevaloración de esta rivalidad es increíble. Cerrando Row y SmackDown Lie en la misma semana. Se van al carajo, en serio. El hombre llegaría nuevamente con el culo roto. Becky Lynch intentando dar lástima como siempre. Sé que mi cuerpo me duele, pero ese es el precio que tengo que pagar. Ni modo. Ronda Rousey me dio una paliza, pero aún sigo aquí. Y hasta gané el Royal Rumble con una sola pierna. Además, Becky Lynch reconoció que su culo está demasiado roto. Pero igual puede dar pelea. Y Charlotte atacó a Becky. Fue gracioso cuando Becky, al intentar defenderse con las muletas, se pegó a ella misma. Pero bueno, finalmente le hizo la llave a la concha a Charlotte Flair. Para llenarle el brazo de olor a pescado. Y este fue el final de SmackDown Lie. Dos mujeres que van a luchar por un campeonato de Row. Acá parando toda la importancia de la marca azul. Ahora solo falta que Charlotte y Becky cierren NXT. Toda la vergüenza ajena, todo el asco. Y hay que aguantar esto hasta WrestleMania. Donde finalmente le den su alegría a las ratas. Solo por la fatal 4-way. Por el campeonato de los Estados Unidos. Y ciertas cositas que pasaron buenas en el show. Le voy a dar la generosa nota de un 4. Pero no creo que merezca más. No creo que sea un show que merezca aprobar. Tuvo muchas cosas malas. Pero sin dudas al menos fue un show mucho más digerible. Que la mierda del programa de Row del lunes a la noche. Y bien amigos, esto fue todo. Si te gustó dale like, comento y comparte. No olvides suscribirte. Y seguirme en todas mis redes sociales. Y soy Arjadicto. Nos vemos en otro video. Y recuerda... No, lo intentes en casa. No, lo intentes en casa. Llegado paso de la mejor. Le dicen... swordsman. Música ¡Suscríbete al canal! The following announcement has been paid for by the New World Order.